A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Esta Santa Misa la ofrecemos por toda nuestra teleaudiencia, especialmente a los que ya desde el Perú, Ecuador, Colombia, y por supuesto toda nuestra patria grande de Venezuela, se unen en estos momentos para orar, para suplicar, para encontrarnos con el verdadero amor, con el amor de los amores, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté y permanezca con todos ustedes. Y con su Espíritu. Muy queridos hermanos, pedir perdón no es solamente un acto de humillación, es sobre todo un acto de amor profundo. Pedir perdón es reconocer que necesito del amor del otro para poder salir del mal. Pedir perdón es la oportunidad de que estemos plenamente reconciliados y unidos. Por eso decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros, pecadores Perdona a nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Oremos Concédenos, Señor Ser dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu Para que realicemos siempre en nuestra vida Tu santa voluntad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos, hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia Si es así, que lo demuestren, con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias, rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad Esa no es la sabiduría que viene de lo alto Esa es terrenal, irracional, diabólica Pues donde hay envidia, rivalidad, ahí hay desorden y toda clase de obras malas Pero las que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todos Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos Soy imparcibles y sinceros Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú tienes Señor palabras de vida eterna Tú tienes Señor palabras de vida eterna La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma Inmutables son las palabras del Señor y hace sabio al sencillo Tú tienes Señor palabras de vida eterna En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón Son la luz de los preceptos del Señor para alumbrar el camino Tú tienes Señor palabras de vida eterna La voluntad de Dios es santa y para siempre estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Tú tienes Señor palabras de vida eterna Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón Haz Señor que siempre te busque, pues tú eres mi refugio y mi salvación Tú tienes Señor palabras de vida eterna ¡Aleluya! 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 Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte Y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes Y con su Espíritu Proclamación de la buena noticia según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte Y llegó al sitio donde estaban sus discípulos Vio que había mucha gente Los rodeaba Y que algunos escribas discutían con ellos Cuando la gente vio a Jesús Se impresionó mucho Y corrió a saludarlo Él les preguntó ¿De qué están discutiendo? De entre la gente Uno le contestó Maestro He traído a mi hijo Que tiene un espíritu Que no Lo deja hablar Cada vez que se apodera de él Lo tira al suelo Y el muchacho Echa espumarajos Rechina los dientes Y se queda tieso Les he pedido A tus discípulos Que lo expulsen Pero no han podido Jesús Les contestó Gente incrédula ¿Hasta cuándo Tendré que estar Entre ustedes? ¿Hasta cuándo Tendré Que soportarlos? Tráiganme Al muchacho Y se lo trajeron En cuanto el espíritu Vio a Jesús Se puso A retorcer Al muchacho Lo derribó Por tierra Y lo revolcó Haciéndolo Echar Espumarajos Jesús Le preguntó Al padre ¿Cuánto Tiempo Hace Que pasa Esto? Contestó El padre Desde pequeño Y muchas Veces Lo ha Arrojado Al fuego Y al agua Para acabar Con él Por eso Si algo Puedes Ten compasión De nosotros Y ayúdanos Jesús Replicó ¿Qué quiere decir Eso De si puedes? Todo es posible Para el que tiene fe Entonces El padre Del muchacho Exclamó Entre lágrimas Creo Señor Pero dame Tú La fe Que me falta Jesús Jesús Al ver Que la gente Acudía Corriendo Reprendió Al espíritu Inmundo Diciéndole Espíritu Mudo Y sordo Yo te lo Mando Sal de él Y no vuelvas A entrar en él Entre gritos Y convulsiones Violentas Salió El espíritu El muchacho Quedó Como muerto De modo Que la mayoría Decía Que estaba Muerto Pero Jesús Lo tomó De la mano Lo levantó Y el muchacho Se puso De pie Al entrar En una casa Con sus discípulos Estos Les preguntaron A Jesús En privado ¿Por qué Nosotros No pudimos Expulsarlo? Él Les respondió Esta clase De demonios No sale Sino a fuerza De oración Y de ayuno Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Enciende en ellos El fuego De tu amor Envía tu Espíritu Divino Y todo será creado Y se renovará La faz de la tierra Oh Dios Que aleccionaste Los corazones De tus fieles Con los dones Del Espíritu Santo Haz que guiado Por estos dones Saboremos La dulzura Del bien Y gocemos Siempre De su divina Sabiduría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hay algo Hay algo Que nosotros Tenemos que tener Claros En nuestra vida Y es la diferencia Entre sabiduría Y conocimiento Para nosotros La sabiduría Que una Es una palabra Es una palabra Muy hermosa Porque viene De saborear De gustar La sabiduría Es gustar La verdad Es gustar La vida Es gustar A Dios Sabiduría Es tener a Dios En lo más profundo Y saberlo Digerir Y eso es muy importante Porque a veces Pensamos Que se trata Nuestra vida De un cúmulo De conocimiento Y no es así Usted y yo Estamos invitados A la sabiduría A reconocer La presencia La acción De Dios Y este conocimiento De Dios Me lleva A vivir la vida Ciertamente Salteando Problemas Dificultades Pero sobre todo Saliendo De las tentaciones Y del mal Y del pecado La sabiduría Es llenarme De esa gracia Y de ese poder De Dios Para poder conducirla Por eso El texto De hoy Nos está pidiendo Que tengamos Sabiduría Y no solo Conocimiento ¿Por qué? Muchas personas Han tratado De minimizar Lo que es La presencia Del mal La acción De los espíritus Malignos Y de Satanás Hay personas Que se han dado La tarea De presentar Cualquier tipo De posesión O cualquier tipo De experiencia De espíritus malignos Como sencillas Enfermedades Y a pesar De que este texto De San Marco Nos está presentando Una persona Con muchísimas Posibilidades De sufrir De epilepsia Fíjense Fíjense Que el papá Habla de un espíritu Que lo arroja Al fuego Un espíritu Que lo arroja Al mar Que quiere acabar Con la vida De este jovencito Pero sobre todo Que este espíritu Retuerce Al muchacho En la presencia De Jesús ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente No podemos negar El cuadro clínico De enfermedad Que hay aquí Pero no podemos Descartar Y no podemos Sencillamente Decir Que toda Situación De posesión Maligno Sea solamente Un cuadro médico O psicológico No La presencia Del mal Es real Y destruye Y la presencia Del mal Fíjense Es Es tan Inocente En algunos momentos ¿Quién diría Que por un cigarrillo Una persona Iba a caer En tabaquismo? ¿O quién diría Que por una copa Una persona Iba a vivir El alcoholismo? ¿Quién diría Que por una traición Se destruiría Toda la vida De una familia? Pero así es El pecado Parece Simple Pequeño Pero va a destruirlo Y no podemos Ser inocentes Ante eso No podemos Quedarnos Incrédulos Y precisamente Si aquí nosotros Sentimos Jesús Con una cierta Molestia Con una cierta Actitud fuerte Es precisamente Porque la falta De fe Es la que nos Lleva a nosotros A vivir experiencias Terribles A dejar que nuestras Enfermedades Se apoderen de nosotros Porque no es solamente La enfermedad ¿Cuántas veces Por la enfermedad Caemos en la depresión? ¿Y cuántas veces Por la enfermedad Sencillamente Nos distanciamos De la fe O cuántas veces Por cualquier problema De la vida Nosotros Nos distanciamos De Dios Entonces Cuidado No te dejes Engañar Si hay algo Que Jesús Está tratando De enseñar En este momento Es la primacía De la fe Lo fundamental De la fe En la vida De todo ser humano Y fíjense Que a sus apóstoles Les dicen ¿Por qué no pudieron? Porque es necesaria La oración Y el ayuno ¿Y quién hace oración En el ayuno Sino a la persona Que tiene fe? Yo quisiera invitarte Desde aquí Desde nuestra emisora De TV Familia A que reconsideres Tu vida Desde lo fundamental De la fe Y que no caigas En la inocencia De aquellos Que solamente piensan Que esto son Situaciones psicológicas No, no Hay que invocar La gracia El poder Y la misericordia De Dios Hay que invocar Su sangre preciosa Para que nosotros Nos veamos libres Siempre De esas fuerzas Del mal y la oscuridad Y que resplandezca El poder De la resurrección De Jesucristo Que el poder De su amor Realmente Habite en nosotros Y lo podamos comunicar Y así sea cierto Amén Por los niños Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los niños Por los niños Por los niños Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Somos vendas de amor Pan y vino sobre el altar Somos vendas de amor Pan y vino será después Tu cuerpo y sangre, Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de sus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Que este sacrificio de acción de gracias y de alabanza que vamos a ofrecerte Nos ayude, Señor, a conseguir nuestra salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Te damos gracias y te bendecimos Dios santo y fuerte Porque diriges con sabiduría los destinos del mundo Y cuidas con amor de cada uno de los hombres Nos invitas a escuchar tu palabra Que nos reúne en torno a tu cuerpo Y nos mantiene siempre firme en el seguimiento de tu Hijo Porque sólo Él es el camino que nos conduce hacia ti Dios invisible La verdad que nos hace libre La vida que nos colma de alegría Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros Te damos gracias Por medio de Jesús, tu Hijo amado Y unimos nuestras voces a la de los ángeles Para cantar y proclamar tu gloria Santo, oh santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra Vien de su gloria Vien de su gloria Hosana, oh santa, oh santa, oh santa Hosana en el cielo Hosana, 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 Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo, en el cielo. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Gloria Gloria A Jesús El Señor Al Cordero De Dios Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo. A través del sufrimiento y de la muerte en cruz, has resucitado a la vida nueva y has sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo y haz que unidos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Juan Carlos. Seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos se encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibimos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, y fieles a las enseñanzas del Salvador, nos atrevemos a decir todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Que te vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Podemos intercambiar un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas del pecado, Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas del pecado, Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado. Señor, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, se me aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de Cristo que nos ha dado, Señor, en este sacramento, sean para nosotros una prenda de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda, les acompañe y los proteja siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y ahora nos quedamos para hacer la oración con el Santísimo. Amén. 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 Tantas veces escuché que había alguien a mi lado, dispuesto a dar mi amor sin ninguna condición. Y hoy te descubro a ti, oculto en este pan, silente y amoroso, esperándome en el altar. Sal a ti, olvida y olvida y olvida y olvida y olvida y olvida. Pan de vida eterna. Sangre del Señor. Sal a ti, olvida y 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 olvida. Que espera día a día. Solo por mí, mi pan de vida eterna, en sangre del Señor. Amor, alimento de vida que espera día a día, solo por mí. Amor, alimento de vida que espera día a día, solo por mí. Desde la fe. Señor, te pido como ese pobre Padre, que veas la fragilidad de mi fe, que me fortalezca. Y que esta oración, Señor, que hoy realizamos delante de Ti, fortalezca a cada uno de los que hemos participado de esta hermosa Eucaristía. Señor, porque Tú eres el centro de ella. Porque Tú eres el corazón de todas las Eucaristías, Señor. Que mi corazón esté en Tu corazón. Que Tu corazón esté en mi corazón. Para que esta Eucaristía, Señor, realmente me transforme, me haga el hombre de fe que Tú esperas. Bendito seas, mi Señor. Te adoro, te bendigo y alabo. No te guestión. Juan de vida eterna, sangre del Señor. Alimento de vida que espera día a día solo por mí. Alimento de vida que espera día a día.